Ya sé que voy a llorar, que me voy a quejar, que me voy a reír Sé que en la oscuridad no se puede ver nada si tú no estás aquí Ya sé que voy a llorar, que me voy a quejar, que me voy a reír Sé que en la oscuridad no se puede ver nada si tú no estás aquí Duró dos segundos, era tarde, se me quemó por dentro El alma y el cuerpo, la sangre estirviendo Duró dos segundos, era tarde, se me quemó por dentro El alma y el cuerpo, la sangre estirviendo